Quiero leerles la siguiente noticia, el siguiente titular. El gobierno mantiene sus oscuros negocios en Venezuela, mediante la Fundación España Salud. A ver si nos ponen, ahí nos lo ponen los compañeros, muy bien. Dice, durante muchos años Venezuela fue uno de los países que recibió a la migración española en la época de la guerra civil. Y pese que en la actualidad hay un importante número de venezolanos haciendo el recorrido de vuelta, la realidad es que en Venezuela aún queda un importante número de españoles que han decidido quedarse en este país y que padecen las mismas necesidades que el resto de ciudadanos y eso le ha servido a la Fundación España Salud para hacer negocios con los recursos que obtiene el Estado español y manejarlos a su conveniencia sin tener que rendir cuentas a nadie. En moncola.com se han recibido denuncias de personas que están en Venezuela y que se han visto afectadas por el presunto manejo irregular de los fondos que desde España son conferidos para que sean empleados en otorgar ayudas a los españoles que residen en el país sudamericano. Se trata de millones de euros que salen de los fondos públicos españoles y que van a dar a las cuentas de esta fundación para ayudar a los españoles en Venezuela pero que si un día les parece que a una persona hay que suspender la ayuda, lo hacen sin más y se quedan los afectados sin dinero y no pueden hacer nada al respecto. Esto lo hacen porque saben el estado de indefensión en el que se encuentran las personas allí donde la justicia no funciona pero además saben que la mayoría de las personas que reciben este tipo de ayudas son personas mayores que se conforman con la respuesta que le den y que no supone ninguna consecuencia para la fundación. Increíble amigos, de nuevo los oscuros negocios del gobierno de Sánchez en el cual se están mandando miles y miles y miles de euros, de millones, no millones de euros, sino muchísimos millones de euros y ahí hacen y deshacen como quieren. Y el dinero no llega verdaderamente a las personas que lo necesitan porque al final los tejemanejes superan la ciencia ficción. Señor Victoria, es increíble que se esté mandando tanto dinero a esta fundación y que al final hay un descontrol y sobre todo un descontrol en un país que no hay ninguna garantía legal porque es una auténtica dictadura, una sangrienta dictadura que lógicamente no cumple el principio de legalidad. Muy seguramente el gobierno de Maduro se está beneficiando de esos fondos y sus adláteres y por supuesto los socialistas que seguramente envían el dinero pero allá hay un socialista que recoge parte de ese dinero también porque a los socialistas les gusta el dinero sobre todo si les llega al bolsillo izquierdo. Señor Dalmao. El descontrol es absoluto. Yo ya no sé si lo que estamos es patrocinando una narcodictadura o es la narcodictadura la que nos patrocina a la izquierda de este país. El problema es que ya no sabemos lo que es la verdad porque la verdad muchas veces está arriba o está abajo o en los dos sitios. La verdad en manos de la izquierda y sobre todo en una izquierda como esta no representa nada más que la voluntad de esta gente y además en la malversación y la sedición de todos los principios básicos de lo que se puede representar la verdad en sí misma. El hecho en sí es que cada vez que vemos que hay dinero hay descontrol económico. Cada vez que vemos que hay dinero hay evidentemente un socialista detrás o la izquierda detrás y cada vez que vemos que hay dinero hay corrupción en medio de todo esto por no decir otras cosas más. El problema es que no sabemos en este momento la verdad es la que se nos está hurtando de dónde están esos fondos y cuál es el dinero que ya en este momento se está malversando. Es que realmente lo que se necesita es una auditoría privada sobre la fiscalidad pública. Exacto. Eso es lo que se necesita. Es que mientras sea yo con yo, mientras sea la auditoría dentro de los propios funcionarios del Estado pues no habrá nunca claridad sobre las cuentas del Estado. Se necesita una auditoría privada sobre las cuentas públicas.